Aquí estamos con un nuevo video con una bonita canción para todos ustedes La canción es de Pedrito Fernández Ahorita que le vamos a cantar a la familia salvadoreña La canción se llama Mi Salón Está de Fiesta Y que suena esa guitarra Hoy mi escuela está bonita Mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra Hoy aplauden mi actitud Dieron mi cuenta hacia el lado Y a la escuela ha regresado La de la mochila son Mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 de la historia Y me aprendí de memoria Nace diaria en inglés Su bien calificaciones Sus ojitos dormilones me miraron Otra vez Ya de nuevo en su cupidre Me fui a dejarle sus colores Me dijo he sufrido errores en el día en que yo me fui Y me puse colorado 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 Ahí les escribió esa bonita canción para todos ustedes Esperando que les guste Allí siempre mandamos saluditos y bendiciones A toda esa bella gente que nos mira por medio de estos videos Saludos y bendiciones Y venimos con Poquita Fe de Bertín y Lalo ¿Para qué te digo que te quiero, vida mía? Y tú bien sabes que lo nuestro terminó Ya no es como antes cuando mucho te quería Y te adoraba con todo mi corazón Me voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y mi ejercicio Perdón, te pido por decirte tantas cosas Pero al fallar no se hace grande en mi sufrir Poquita Fe, poquita Fe, no te lo juro que tengo Poquita Fe, poquita Fe, es lo que tengo para volver con usted Me voy muy lejos donde tú jamás me veas Poquita Fe, poquita Fe, no te lo juro que no se hace grande en mi sufrir Te juro que tengo poquita Fe, poquita Fe, poquita Fe, es lo que tengo para volver con usted Ahí le quedó esa cancioncita de puro dueto Bertín y Lalo Pero a mí me gusta cuando dice que tiene poquita Fe, no tiene bastante No tiene bastante, según digamos, si ya se dejaron, ya no tiene fe de que vuelvan De que volverse a estar junto a los dos, vea Bueno, hay que bajar cancioncita Bueno, hay que bajar cancion de puro, ya no tiene que bajar cancion Bueno, hay que bajar cancion de puro, ya no tiene que bajar cancion Bueno, hay que bajar cancion de puro, ya no tiene que bajar cancion Bueno, hay que bajar cancion de puro, ya no tiene que bajar cancion